Ayer la vi, ayer la vi desde hace mucho tiempo y Con sus amigas en una calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid Tan linda como el día en la conmorzí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid Tan linda como el día en la conmorzí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ritmo latino se prende en la pista bailando conmigo En la rumba me mire yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle la Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído Yo quisiera una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra tra, tiene su novio ya Si no la va a cuidar, échate pa tra tra Es ilimitable ver Como una pareja Gracias por ver el video